Hola, bienvenidos a Citealcol, el día de hoy acompáñenme en hacerle una review a esta ranger de aquí ya saben que también tenemos segmentos de motos y pues bueno, iniciando el año vamos con esta primera motico no es una moto super deportiva ni nada, tampoco la alta cilindrada, pero creo que es una moto buena para repartición o para ser tu primera motocicleta, así que pues vamos a conocerla, vamos a ver con que motorización viene aunque bueno, como dice el nombre, Ranger 150 y bueno, que caballaje, un poquito como viene la moto en sí así que pues acompáñenme, vamos a conocerla y bueno, aquí tenemos la motito, como pueden ver el diseño, que tal les parece no sé si en la cámara se aprecie mucho, pero si está algo pequeñito, o sea, si está algo pequeñita pero bueno, interesante, vean nomás, primero empecemos con la parte frontal bueno, primero la pintura en este negro, que queda bien resaltado con la suspensión en este dorado cromado le queda bien, vean aquí el cobertor de la llanta frontal, en negrito, chévere freno de disco en la parte frontal de dos pistoncitos ahí chiquititos la medida de esta llanta es 120, 70, 12, ring 12 llanta pequeñita, pero vean el labrado, se ve como tipo, no sé cómo decirle multifuncional, digamos, doble terreno, doble propósito puede llevarle también caminos un poquito malos, creo que te va a rendir bien este tipo de llanta y bueno, se pasa también para la ciudad, ¿no? y vean la suspensión, así es barra invertida chévere, ¿no? interesante ahora aquí la parte del faro, como pueden ver es un faro normal, no es de proyección nada en este caso es un faro incandescente, focos incandescentes, como pueden ver viene doble foquito, una acá y otra acá, creo que no se ve bien pero bueno, viene incorporado las direccionales, que tienen que ser flexibles, ya saben, una moto para que obviamente no tiran a cuartearse con el movimiento, ¿no? entonces por eso son siempre flexibles que bueno, son leds también, como ven aquí, se incorporan a los dos lados está chévere, ¿no? como se incorpora todos los colores así en negro este plateado, no sé qué tal le hubiera quedado yo creo que tal vez si le hubiera puesto un dorado tal vez resaltaba mucho más, bueno, y son gustos, ¿no? obviamente esto es plástico, ¿no? no es un faro de vidrio ni nada plastiquitos, pero sí ¿qué tal les parece la parte frontal de esa motito? aquí se puede ver que resalta el pito y pues, ¿qué más? vemos un poquito del costado está interesante, ¿no? hay el modelo Ranger, como pueden ver aquí de la marca, obviamente es Motochina no sabemos de eso, que está chévere, es como un tigre no sé qué es esto, pero bueno algún felino ahí, y bueno, están en buen estado las calcomanías esta moto es 2021, por si no lo dije y están en buen estado no están tan desgastadas o por el sol, ¿no? entonces sí, vean nomás ahí el diseño, aquí también un poquito como una franja de carreras se incorpora en este lado aquí el modelo, el 150FS es el modelo de esta Ranger, la motorización que vamos a verla bueno, un poquito se puede ver, ¿no? vean el escape también está en buen estado, no está oxidado aún se mantiene bien, y aquí tiene como un pequeño ¿qué será? catalizador silenciador en esta parte que bueno, se incorpora y vean, sale creo yo muy lindo, justo por aquí vean nomás, viene incorporada en esta plaquita de aluminio ¿se escucha? así que sí, se incorpora bien, ¿no? bien sutil, digamos no, me gusta, me gusta como le han hecho el diseño en el escape aquí, ¿no? y sí, ¿qué más? aquí tenemos esta placa también aluminio que bueno, aquí vienen los posa pies, aquí y acá para el pasajero, ¿no? vean nomás se siente la calidad, ¿no? que aguanta porque tiene que aguantar, pues si, ahí va el peso de las personas, ¿no? aquí el freno trasero de pie, ¿no? ya saben freno trasero y en más, como pueden observar ahí está interesante aquí ya está más sencillo, ¿no? todo en negro no le han colocado más calcas ni nada todo en negro algo limpio, ¿no? parte trasera frenos de disco, normalmente dos pistoncitos está chévere aquí un pequeño amortiguador como pueden ver con su muelle tipo monoshock, digamos y sí, ¿qué tal les parece? como se incorpora también la suspensión aquí en este como mesa, digamos esta parte se conecta acá y esto hace el juego, ¿no? cuando vas ahí en el camino tenemos también este protector de aquí y aparte este otro protector que bueno, son plásticos pero bueno, pueden ver tiene su, ¿cómo decir? esta coraza metálica entonces bueno esto va a hacer que aguante mucho más, ¿no? como ven, está justo a la medida entonces si le pones una llanta más grande que bueno, no le veo necesario tampoco de ley, de ley tienes que, creo, quitar esto porque ahí sí va a estar raspando pero como ven, está justo acá atrás 120-70 RIN 12 creo que es de ahí más del frente así que sí ¿qué tal les parece? y sí sencillo por detrás miren esta curiosidad no sé si pueden ver esta cajita de aquí esta cajita es de la batería así que sí la batería sobresale un poquito justo por esta parte interesante está reforzada como pueden ver así que pues técnicamente no no debería haber problema pero nunca se sabe que justo una piedra algo aquí ¡pum! le pegue pero bueno, para evitar eso está esto no se supone pero sí, interesante como sobresale la batería, ¿no? ahora por detrás vemos, bueno, esta placa que es metálica como pueden escuchar eso es bueno eso soporta como se dice las irregularidades del camino entonces no se va a cuartear porque si es de plástico siempre se corten acá atrás por lo general esta base de acá arriba sí es plástica justo la de acá es plástica y el faro bueno, aquí se incorpora el trasero direccionales como pueden ver igual LED pero bueno la entrada húmeda según vemos de los dos lados igual flexibles, ¿no? para que no se cuarten tiene aquí una parrilla como pueden ver aquí para agarrar una cajita algo para cargar cosas está bien y viene también con este como que se desponga para que esté mucho más acolchonado y pues así vaya más cómodo el de atrás y no esté golpeando con el metal la en sí, ¿no? de este lado se repite el patrón lo mismo las calcas de Ranger con ese como Puma no sé cómo decir el Tigre y aquí igual se resaltan las calcas de la bandera de carreras y el modelito perdón y el modelo del 150FS aquí lo mismo y sí, bueno es todo, ¿no? mira nomás bien cuidada la motito aquí bueno la Catalina el arrastre, ¿no? toda esta parte de aquí igual todo el cobertor ahí bien bien incorporado aquí las marchas en este caso es de 5 velocidades obviamente no hay reversa, ¿no? es una moto y lógico es a carburador, ¿no? el asiento viene con su plástico como nuevo digamos técnicamente así que el asiento está en perfecto estado vean nomás bien cubiertito, ¿no? con su plastiquito que lo ha aguantado bien, bien el dueño la ha sabido cuidar y pues bueno ahí está la motito es de 4 tiempos refrigerada por aire el motor el motor es de 150 centímetros cúbicos tal como lo dice el modelo, ¿no? y con esto nos genera 9,6 caballitos de potencia y 10,2 newton metro de torque esto da las 9000 revoluciones tanto la potencia como el torque el encendido es el electrónico eléctrico, perdón dato curioso esta moto soporta hasta 150 kilos es su carga máxima así que dos personas sí, pero que cada una pese máximo 70 kilos 75 porque ya si están pesando una 100 y la otra 70 esta moto va a estar algo ajustadita, ¿no? así que sí no es para andar con alguien muy pesado me imagino así que hay pilas, ¿no? con la capacidad que tiene de máxima de carga y bueno la capacidad del tanque de combustible es de 5 litros es un tanquecito pequeño, creo yo suficiente para el tipo de moto que es y el motor, ¿no? ¿qué opinan ahí ustedes? eso en más como les dije disco, barras invertidas al frontal el monoshock la velocidad máxima es de 80 kilómetros entonces, claro tampoco es una moto demasiado rápida tal vez puede modificar un poco el carburador la admisión yo que sé y tal vez el escape y tal vez puede dar un poquito más de velocidad final pero bueno no queremos esta moto para correr, ¿no? para eso te compras otro tipo de motocicleta, ¿no? pero sí que tal les parece el diseño de la motito ahora vemos un poco aquí la parte del mando ¿no? de la moto y estamos encima de la moto sinceramente si es bien pequeñita yo que soy alto 181 así me queda chiquitica, ¿no? pero vean interesante este este ángulo de la dirección del mando y bueno ya saben lo típico, ¿no? aquí a la izquierda tenemos las luces para encenderlas direccionales aquí el pito que bueno tenemos de contacto ahí está contacto plantea digital obviamente contacto pito se escucha bien, ¿no? aquí para las intensas aquí tenemos el embrague ya saben bueno aquí los retrovisores acá el otrito aquí bueno tenemos el freno el frontal acelerador ya saben aquí para quitar o no el encendido la chispa las luces y bueno aquí el que da el chispazo al motor aquí tenemos para ver el nivel de líquido de frenos y en más este es el choque lo curioso de esta moto es que el choque no está abajo en el carburador sino aquí simplemente con esta palanquita ahí le das el choque para encenderla en las mañanas más que todo cuando tiene un poco de dificultad y bueno ahí está la pantallita como pueden ver estamos en neutro está prendido el neutro tenemos el velocímetro aquí las revoluciones aquí la hora y nivel de combustible no hay más algo sencillo así que pues encendamos la motico ahí fue ahí está la motito encendida a ver vamos a escucharla ahora pues acompáñenme a ver como me veo en la moto así se ve vamos a hacer una pequeña prueba de manejo de la motito un favorito Agarra bien Chévere el amotito Lo que si se siente Que es chiquitito Más medio raro, así como alzado Pero está cómoda, maniobrable Si tu primera moto creo que sí es recomendable esta Como ves, te apoya rápido Entonces, menos peligroso Que te caigas Y no es pesadita la moto ¿Cuánto pesará uno? 90 kilos será Y antes de irme quería recomendarles Lubrinova Este es un spa para tu auto Así puedes lavar tu vehículo, cambiar el aceite Hacer algunas cosas a tu auto Como también quitarle la lluvia ácida Si hay unas marcas en los videos también te ayudan ahí Bueno, diferentes cosas, pulidas, etc Si les interesa, ellos están ubicados aquí en la ciudad de Quito En el sector de la Loma de Puengasí Que creo que es un punto central entre el norte y sur de Quito Si gustan pueden ir allá Y pues les ayudarán ahí con la limpieza de su vehículo Miren nomás a mí, me dejaron hermoso el auto Y pues si van de mi parte Les darán un pequeño descuentito ahí de mi parte De parte de aceite y alcohol Así que pilas, aprovechen Gracias una vez más a Lubrinova Este ha sido el video Coméntame qué tal te pareció esta Ranger ¿La comprarías o no la comprarías? ¿Te parece una buena opción o una mala opción? Interesante, como les digo Creo que es una buena opción para la primera moto Cómoda, no es tan alta Así que puedes equilibrate mucho mejor Así que bueno, coméntame ¿Tienes esta moto? ¿La quisieras tener? ¿Te parece buena o mala? Ya sabes, si te gustó este video Dale un like Suscríbete Que con eso me ayudan muchísimo Y si puedes compartir este video Te deseará infinitamente Aquí abajito te dejo el link De mis redes sociales Instagram, Facebook No siempre estoy muy activo Los mismos preguntas Tu mensaje es mucho más activo Que aquí con YouTube Bueno, también tengo el link De mi tienda online Donde puedes encontrar filtros Cayenne, bobinas de Mercedes De miedos Gela, etcétera Todo bajo pedido También se puede traer cualquier repuesto Que no encuentres A las órdenes Y también tenemos el botón Unirse Que se activó este año Si quieres apoyar al canal Puedes darle en unirse Y por un dólar 50 mensual Apoyas al canal Para seguir trayendo muchos más vehículos Muchísimas gracias por todo Bye